Nelson Aedo Valdés, icónica figura del fútbol paraguayo y del fútbol internacional. Está invitándote a vos, a nosotros, a todos, a un after office el día de hoy para conocer más sobre el Project Icatú. El Proyecto Icatú, que es un proyecto lindo, lindo, que están llevando adelante con la fundación de Nelson Aedo Valdés y de Martinka, que es su señora. Bueno, la familia de Nelson Aedo Valdés está con este proyecto que realmente está muy bueno. Y la invitación es que vos vayas a conocer más sobre el Proyecto Icatú hoy en un after office a partir de las 19 horas en Motorhouse Club. La tenía casual, o sea, podés ir así realmente después de la ofi, ahí a Avenida San Martín, Casimolas López, te vas a la Motorhouse Club a partir de las 19 horas y vas a poder conocer más sobre este Proyecto Icatú. En serio, está muy bueno. Ya te adelanto algo de lo que están armando. Está realmente muy bueno. Y tiene que ver con un proyecto que prevé la construcción de un campus completo en la localidad de San Joaquín. Un campus que va a tener escuela, comedor, va a tener espacios recreativos, va a tener canchas, va a tener mucho de deporte. Y la idea es poder brindar en esta localidad a las niñas y a los niños justamente la posibilidad de que estudien, de que se diviertan, de que tengan una vida sana, de que hagan deportes. Es lo que está teniendo por delante, está llevando por delante el Proyecto Icatú. Te vas a poder enterar de mucho más hoy a partir de las 19 horas en este after office organizado por Nelson Aedo Valdés. Va a estar ahí a Aedo Valdés también, va a dar la foto, va a hablar con él. Realmente un capo. Y qué lindo que puedan tener este tipo de iniciativas pensando en nuestra educación. Que tanto nos hace falta que los niños vayan, que estudien, que no salgan del colegio. Muchas veces pasa eso porque empiezan a estudiar y después no terminan. Bueno, el Proyecto Icatú está detrás de que estos niños y niñas puedan tener una buena educación, puedan tener una vida sana. Y se prevé la construcción de un campus. Hoy te vas a poder enterar mucho más de la boca del mismísimo Nelson Aedo Valdés en Motor House Club. A partir de las 19 horas lo vamos a estar compartiendo en redes sociales de Venus también.